Una palabra que puso el Señor en mi corazón después de varias semanas trabajando sobre el libro de Génesis y de Éxodo, hablando de los patriarcas y hablando de la salida de Israel, me encontré con uno de los momentos más distintivos en la Palabra de Dios. Y es la primera guerra, la primera acción bélica que desarrolla el pueblo de Israel después de pasar el mar. Es muy interesante porque no se puede dejar de tener en cuenta y vale la pena poder mirarla con detalle y yo le voy a dar algunos tips para que usted luego desarrolle, pueda andar, pueda compartirlo con los hermanos. No es un tema nuevo, la Biblia tiene muchos años y entonces no hay nada nuevo debajo del cielo, pero creo que estamos viviendo un momento de reinicio, un momento de volver a comenzar, un momento de cruzar el profundo mar en seco y pasar hacia la conquista de nuestros sueños trazados por Dios. Estoy convencido que hemos tenido un momento muy puntual en la historia de la humanidad y también de las iglesias. De este tiempo, les he dicho en alguna oportunidad que se contará, de este tiempo se contará, porque no es un asunto que ha sido fácil para el mundo y tampoco para la iglesia. De forma que, atravesando el mar, hemos llegado a celebrar por la vida, pero también hemos tenido la ocasión de tener sed y hasta de tener hambre. Y Dios nos ha provisto, Dios nos ha ayudado y nos ha sacado adelante. Yo sé que en algunos lugares que ya estaban en circunstancias complicadas, y me refiero, por ejemplo, a Venezuela, a Cuba, que estaban pasando las iglesias y los hermanos, situaciones muy agónicas. También otros que están en otras latitudes, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de Cúcuta, la economía en los países fronterizos que cerraron las fronteras, fue muy dura. En la ciudad de fronteriza fue muy dura y la economía tiende a colapsar por causa de esos cierres. Y bueno, mucha gente que trabaja en los aeropuertos, que trabaja con cuestiones de salud, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar en eso, pero hemos pasado un momento tremendo. La cosa es que Dios nos ha sacado adelante, nos ha sacado adelante. Y llega un momento en el libro de Éxodo, que llegamos al capítulo 17. He estado compartiendo con la iglesia de Madrid estos capítulos anteriores. Y allí en Éxodo 17 hay un pasaje muy interesante, que es el agua de la roca. Pero junto con el agua de la roca aparece esa batalla a la que me refería anteriormente. Y allí aparece, en el título de mi Biblia aparece, guerra con Amalek. Y esto es sumamente interesante y quiero que vayamos a ello. Éxodo capítulo 17, versículo del 8 en adelante. Mírenlo conmigo y dice así, entonces vino Amalek. Este entonces es inmediatamente después del agua de la roca. Para la iglesia me correspondería predicar agua de la roca. Me estoy haciendo un barrido por ese paso y libertad del pueblo de Israel. Libertad, paso del mar y ingreso en el desierto. Pero me lo voy a saltar porque tengo muchas ganas de ver a Amalek. Y Amalek es algo que aparece de repente, que aparece entonces. Y así comienza el pasaje. Dice el versículo 8, capítulo 17 de Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Earón y Ur subieron a la cumbre del Collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Arón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Vieron cómo la pastora Melba sí tenía cierta luz de revelación hoy? ¿Vieron que ese asunto es bastante interesante? Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué pasaje? Tiene que estudiarlo más. No tenemos tiempo para ahondar. Tiene que estudiarlo más. Quiero darle algunos tips. Mañana yo voy a predicar otra vez de esto. Pero hoy para nosotros, hoy para nosotros, para los pastores. ¿Por qué? Bueno, una cosa es, lo primero es que Amalek traduce dedicoso. O sea, malcriado, rabioso, peleón. Eso quiere decir eso. Pero Amalek es el espíritu que se levanta contra el propósito. Es el espíritu que se levanta contra el deseo de Dios para ti. Amalek no solamente es una persona, es una tribu. Los Amalekitas eran todo un pueblo que vivía allí cerca del Sinaí. Entre la ley y la gracia. Vive solapado. Coja el tema y luego usted lo desislará. Amalek es un espíritu que intenta boicotear el plan de Dios para ti. Son murmuraciones, rumores, son críticas. Voces que te dicen, no llegarás, no alcanzarás, no podrás, no saldrás adelante, morirás. Saben que yo he tenido lucha contra Amalek y seguro usted también. Lo que sucede es que no lo habíamos descubierto como Amalek, pero hay voces que te dicen, no pasarás, no alcanzarás, no lo lograrás. Sois demasiados y está muy lejos la tierra prometida. No, Dios nos dará todo lo que necesitáis. Amalek, hermano, no solamente boicotea los planes del Altísimo Dios, sino que te roba la fuerza. Intenta desviarte de la visión de Dios. Es ese espíritu antagónico que viene a frustrarte, que cuando estás a punto de lograrlo, de repente tu vida se siente menguada por causa de una palabra, un suceso, una circunstancia. Y allí es donde Amalek, hijo de Tigná y Elifaz, hijos de Saúl, carnales que no ven el Espíritu de Dios operando milagros. Pastor, usted no puede hacer caso a Amalek por la sencilla razón de que Amalek siempre trabaja en el mundo de la carnalidad y de la lógica. No podrás, porque tu fuerza carnal, tu fuerza material, tu fuerza física, no tiene el nivel que se requiere. Eso dice Amalek, ¿ves? Y dice aquí en el pasaje, dice, entonces vino Amalek. ¿Cuándo? Cuando comenzó a brotar agua de la roca, cuando Dios comenzó a darles el maná, cuando tenían todo para llegar, la nube estaba sobre ellos, el maná estaba recogiéndose cada mañana y el agua estaba brotando. Estaban todos los elementos necesarios para que Israel llegara, pero se levanta Amalek para decir, no vais a pasar, porque eso era territorio amalecita y Amalek no respeta los códigos del desierto. Atención, voy a repetirlo. Amalek no respeta los códigos del desierto. Uno de los códigos del desierto es la amabilidad entre primos, la amabilidad entre hermanos, el hospedar, respaldar y ayudar al huésped. Amalek, máximo cuando está débil, cansado, fatigado. Pero Amalek va por ti cuando estás así. Vienen pensamientos, vienen intenciones, palabras cuando te sientes enfermo. Cuando te sientes en una situación menguado, viene la voz, no llegarás, no lo lograrás, no podrás seguir adelante. Y ahora le estoy hablando a todos los que están pasando por esa situación. Pero ¿saben qué? Amalek significa maldito de Dios. Lo veréis. ¿Por qué? Y es que sin duda, Amalek, queridos hermanos, es todo un espíritu. No solo era una persona, no solo era una tribu, sino era un espíritu territorial que había que romper para llegar a Canaán. Ahora, estuve con la pastora Moreira estudiando, pensando, analizando todo este asunto. Hicimos unos apuntes y definitivamente Amalek ataca, lo dice la Biblia, ataca por la retaguardia. ¿Dónde está eso? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Miren lo que dice Deuteronomio 25, 17. Búsquelo por favor en su Biblia. Deuteronomio 25, 17. En adelante. Dice, Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. ¿Dónde lo hizo? En el camino. Es tan importante esto. ¿Vale? Porque camino es un término sumamente importante, no solo en el Antiguo Testamento, sino acuérdese que a los cristianos se les llamó los del camino. ¿Vale? Entonces no pierda de vista el término, porque la Biblia no, repito, no se da a punta sin hilo. Siempre hay un propósito, siempre hay una luz. Cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amalek, querido hermano, ataca cuando estás debil, ataca a la retaguardia y ataca a la familia. Se usa de la confianza, se usa de la habilidad del territorio. ¿Me entendió? Mira lo que les voy a decir. Es de la familia, ataca a la retaguardia y cuando estás indefenso y débil. Israel era un pueblo que acababa de salir a la libertad. Habían sido esclavos por 400 años. Las cadenas se habían incrustado en sus almas y ahora ellos son atacados. Pero vilmente, ¿cuáles eran las razones? Estaban de paso, no se iban a quedar. Pero Amalek no quiso darles suministro, ayuda, un poquito de misericordia para que pasaran y siguieran. Pero el espíritu de Amalek es inmisericorde. Amalek no tiene la capacidad de sostener al débil más que machacarle, machacarle, machacarle. Y ese espíritu, queridos hermanos, machaca cuando menos lo espera y cuando menos oportuno es, sino en la inoportunidad. En ese momento de sufrimiento, de agonía, viene contra ti. Pero atención, hay una forma de defenderse. Estoy mirándola ahora porque no quiero pasar. Usted lo va a desarrollar, por favor, y lo va a compartir con su liderazgo y con su iglesia. ¿Por qué? Es un buen momento. Es el momento de Dios. Mire, podemos defendernos contra Amalek. Amalek no solamente está aquí mencionado en Éxodo y en Deuteronomio. Amalek está mencionado en el primer libro de Samuel, Bueno, búsquelo en Jueces, perdón, Primero Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 3. Jueces dice así. Capítulo 1, permítame leerlo porque no quiero que. Jueces 1, del 1 al 3, dice. Perdón, Jueces 6, del 1 al 3, sí. Y los hijos de Israel hicieron los malos ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas. Ahí está otra vez Amalek, pero está ahora como tribu. Y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asmos. Esa persona que se levanta para estorbar que tú avances, que tú prosperes, que tú comas. Ese diablócono que te hace la vida imposible, espíritu de Amalek. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, lo digo con respeto, lo digo con respeto, pero ojo espiritual a todo esto. Luego, en el primer libro de Samuel, búsquelo conmigo por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y este es largo, pero no lo voy a leer todo. Primero libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 35, aparece como Dios le dice a Saúl que acabe con Amalek. Que acabe con los amalecitas. El rey, ¿verdad? El rey que estaba gobernando debía ser exterminado. En ese caso, ¿verdad? Saúl no hizo caso. No obedeció la ley de Dios o el consejo divino y dejó al rey con vida y dejó también con vida a sus ovejas y a sus bueyes porque escogió de los más gordos de los rebaños y el rey Amalecita no fue exterminado por Saúl, cosa que le costó el reinado. Atención, usted lo va a leer. Recuerde, primera de Samuel 15, del 1 al 35. Saúl no destruyó a Amalecita, pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 16, aparece otra vez un Amalecita. ¿Y sabe cómo aparece? Aparece para matar a Saúl. Mata a Saúl. Un Amalecita termina con la vida de Saúl. Paréntesis, si no matas a Amalec, Amalec te mata a ti. No termino de cerrar el paréntesis para decirte, confrontación con quienes tienen un espíritu contrario al cumplimiento del propósito de Dios contigo en tu iglesia es de vital importancia. No dejes pasar el problema. El tiempo, pastor, no sana nada. Querido pastor, el tiempo, la espera, la falta de confrontación, sanamente hablando, estoy hablando santamente. Llamar al hermano, llamar al hermano, hermana, vamos a conversar. Esto que estás haciendo no está bien. Esto otro que estás haciendo no está bien. Necesitas corregirte. No tienes que hacer esto contra mí. No tienes que juzgar de esa manera al hermano débil, al que está pasando por esta situación. Pastor, pastora, si usted no combate a Amalec, si usted no echa fuera el espíritu de Amalec en la congregación, Amalec lo destruirá a usted. Cierro el paréntesis. Ahora, ¿cómo combatió Moisés a Amalec? Ahora voy a lo que estuvimos llegando a la conclusión. Número uno, sube al monte y levanta las manos. Eso fue lo que Moisés le dijo a Josué, porque mandó a pelear a Josué, y le dijo algo sumamente interesante. En el capítulo 17 que acabamos de leer, dice, y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear. ¿Verdad? Entonces, Moisés le dice dos cosas interesantes a Josué. Le dice, escoge varones y sal a pelear. Hay que pelear contra Amalec. No se le puede dejar que haga de la suya. No, el pueblo es muy grande y si caen algunos no pasa nada. No, hay que pelear contra Amalec. Contra Amalec hay que pelear. Pero, ¿dónde se pelea? Se pelea en el valle y se pelea en el monte. Bueno, usted amplía esto, pero yo quiero destacar que con Amalec, la cosa más importante para pelear con él, de parte del ministerio, que eso representa a usted, y que es Moisés, él se pelea en primer lugar, en el monte con las manos levantadas. Dice aquí, yo subiré, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Vara de Dios, sobre la cumbre del collado, la vara de Dios, levantada. ¿Sabes cómo se le llama Moisés en este momento? Se le llama el hombre bandera. ¿Usted ha visto alguna de estas pelis que baja alguien con la bandera y lucha por la bandera? ¿Ha visto el patriota? ¿Cómo hay uno que va con la bandera y la coge el otro y no se puede dejar la bandera porque la bandera tiene que estar arriba y así con la bandera? Porque es un símbolo de victoria. Cuando usted ve la bandera argentina que se levanta o la bandera ecuatoriana o colombiana o la bandera española o lo que sea, ustedes, bueno, en España no se están, pero, menos que hasta lo nacido no la diga. Pero, la verdad, cuando se levanta la bandera y la bandera te da o gloria y marcesible ¿no? O gloria al bravo pueblo que tan, 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 La bandera es símbolo de victoria, de estar arriba, de ánimo, de estímulo, de patriotismo, de lucha por los valores propios. La bandera es una cantidad. Y cuando Moisés levantó la vara, ¿verdad? Cuando levantó la vara, Moisés estaba haciendo un gesto de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y la primera cosa, pastor, es que usted tiene que levantar la vara. ¿Cuál es su vara? Díganmelo, ¿qué es la cosa que usted le da la fuerza de Dios para tener la victoria con los hermanos? ¿No es acaso este bendito libro? ¡Levántelo! ¡Levántelo! ¡Levántelo delante de la congregación! ¡Levántelo en alto delante de los hermanos! Predica, predica, pastor, a tiempo y fuera de tiempo. La palabra va a hacer que tú tengas la victoria y que tu pueblo tenga la victoria. Entonces, ¿qué tienes que hacer en primer lugar? Subir al monte y levantar la barra. Ah, pero dice que Moisés se cansaba. Se cansaba Moisés. ¡Ay, pobre Moisés! Ya estaba mayor. ¿Cuántos años tenía? Pues alrededor de 81 años. Son muchos. ¿Y qué pasó? Entonces necesitó la segunda estrategia para vencer a Amalé. Apunte la segunda estrategia. Primera, monte y manos levantadas, símbolo de adoración, de victoria, desde el símbolo realmente que tiene todo esto, porque Dios le va a dar sabiduría para compartir con su liderazgo, para animarles, para deshacer los planes del diablo. La otra cosa que sucedió para vencer a Amalé es que necesitamos la ayuda de nuestros compañeros. Pastor y pastora, no te quedes solo. No te quedes solo. Porque no es que no me han llamado, es que no me han dicho, es que no me han avisado, es que yo no sé nada, es que yo... ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, pobrecito! Hermano, ¿sabe qué? Esa conmiseración no te lleva a ningún lado. Y no es típico eso entre nosotros. No es lo que esperamos de ti. Esperamos de ti que te arrimes, que te acerques, que busques, que insistas, que luches y que busques ayuda y pidas auxilio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdenme! ¿Dónde está Uri? ¿Dónde está Aaron? ¿Dónde están? ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Que las manos se me están cansando! ¡Se me están cansando! He tenido un problema, pastor. Tengo las manos abajo. ¿Sabes qué pasa con tu pueblo cuando tiene las manos abajo? Porque te has cansado, porque te has enfermado, porque estás en una situación difícil. ¿Sabes qué pasa, pastor? Que tu pueblo pierde. Que Amalé avanza. Que la iglesia retorcede, se estanca. No te quedes solo. No te quedes solo. Sabes, hermano, todos tenemos debilidades. Todos nos cansamos. Y te estoy hablando desde muchos años de ministerio. No que sea el mejor ni el más. No, yo también me canso. Y sé a quien acudir. Y tengo compañeros a los lados. Y ¿sabes qué? Le digo, por favor, ayúdenme. Han habido momentos en que he tenido que recurrir a mis compañeros. Porque me he sentido mal. Cansado. Y tú, no eres diferente, pastor. Tú no eres diferente. Tú también te enfermas. Tú también pasas por problemas y dificultades. A ti también te ataca Amalé. Pastora, no te quedes sola. No te quedes sola. Entre nosotros hay pastoras que son capaces de escucharte. Y si alguno no te escucha, busca otra. Si alguno no te escucha, pastor, busca otro. Y entre nosotros hay suficiente gente buena como para poder compartir la vida y no quedarte solo. ¿Saben qué? Aarón y Ur fueron claves en este momento. Era la primera batalla. Una batalla simbólica. Una batalla significativa. Una batalla para marcar en el calendario de la ruta hacia Canaán. Usted quiere llegar. No puede obviar este segundo punto para combatir a Amalé. ¿Cuál es? Necesitas tener compañeros. Necesitas tener compañeros. Entonces, tú verás. A lo mejor el orgullo te puede. Tal vez, dice, no, yo solo me basto y todo lo demás. Te ganará Amalé. No te quedes solo. Dios quiere que trabajemos en equipo. Pastores, ¿saben qué? Atención a este tema. Tercera cosa y última. Tercera cosa y última. Para combatir a Amalé, no solamente necesitas subir al monte y levantar la mano. No solo necesitas la ayuda de tus compañeros. Si no, para combatir a Amalé, necesitas resistir. ¿Y saben cómo se resiste? Solo de una manera. Sentado sobre la roca que es Cristo el Señor. Ahí está. Voy a leerlo. Mira qué bonito. Dice, Y la vara de Dios está en mi mano. E hizo a Josué, como le dijo a Moisés, peleando contra Amalé. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Más cuando bajaba su mano, prevalecía Amalé. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Qué bonito. Lo pude haber dicho en el segundo punto. Pero quise dejarlo para el final. Para que en el cielo se hagan así, estrellas. Celebración del 5 de julio. Al estilo norteamericano. Es el 5 de julio, ¿no? Pastor Fidel, el 4 de julio. 4 de julio. Ya me parecía a mí que no era el 5. Bueno. Fuegos artificiales. Sin Cristo no tiene sentido nada. Nada tiene sentido. Pastor, cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos que hay que hacer la obra del Evangelio por amor, por amor. No es el tema principal a los romanos. El tema principal es la justicia. La justicia de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos que tenemos que hacer la obra de Dios por amor a Él. Escúcheme. Muchas veces yo mismo predico que tenemos que amar a las almas. Es evidente. Pero es el segundo mandamiento. No es el primero. El primero es amar a Dios. Del amor a Dios depende todo. Y cuando hablamos del amor es sentado sobre el Señor Jesús. Sentado sobre Él. Él es nuestra roca. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro respaldo. Y es verdad. Hermanos, nuestro ministerio tiene que ser profundamente cristiano. No se trata de grandes estrategias. No. Se trata de estar en Cristo. De dejar que Él moldee tu corazón. Que te ayude. Que te acompañe. Si estás en el Señor vas a triunfar. La iglesia va a ir adelante. Pero destruye a Malé. Y acaba con Él completamente. ¿Saben qué? Sentado sobre la roca. Con las manos levantadas. Israel tuvo la victoria contra Malé. Y pasó hacia Canaán. Pasó hacia Canaán. Usted va a prevalecer. Pero no se le olvide estos tips. Porque son importantes para este momento. Es momento de retomar la vida. De actuar en consecuencia. Y decir, Señor, yo sé que Tú estás conmigo y me vas a ayudar. Repáselos tips. Repase el pasaje. Compártalo con sus líderes. Compártalo con su familia. Dios está en ello. Y estoy convencido que hoy es un día extraordinario para poder decir, Señor, gracias porque Tú me acompañas. Yo sé que en el monte y con mis manos levantadas Tú te vas a levantar en mi vida. Porque ¿saben qué dice al final? Dice y ya termino. Dice y Moisés edificó un altar y llamó el nombre de aquel lugar Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. No dije que Moisés era el hombre bandera. Es que Dios arropó todo luego porque Él es nuestro estandarte. Él es todo. Es todo. Es todo para Moisés. Es todo para Israel. Es todo para Josué. Es todo para Rom y para Ur. Él es todo. Y cuando hablamos de que el Señor es mi bandera es mi estandarte porque en el monte se veía Moisés con la vara levantada. Con la vara levantada. Y eso era todo el símbolo de lo que Dios hacía. Era espectacular. Dios es mi bandera. Dios es mi bandera. ¿Qué le parece si pone la mano derecha en el corazón y cierra conmigo sus ojos? Padre celestial esta tarde Señor juntos reconocemos que hemos tenido grandes luchas que hemos batallado fuerte en estos meses y años. Sin embargo Tú nos has dado a todos vida. Nos has dado salud. Y ahora Señor queremos acabar con todo aquello y aquellos que quieren estorbar el avance de Tu obra. Danos la sabiduría y la gracia para subir al monte y levantar nuestras manos. para Señor hacernos del equipo necesario para poder confiar y contar con los compañeros del ministerio. Danos Señor el estar sobre la roca y allí Señor quedarnos sabiendo que de Ti depende nuestra fuerza. permítenos Señor en este acto levantarte a Ti que eres nuestra bandera quita de nosotros todas circunstancias adversas y permite Señor que tengamos victoria sobre ella que Amalé sea confrontado que todo espíritu antagónico huya en el nombre de Jesús porque vamos a resistir y no lo vamos a dejar hasta el final. Entraremos Señor a la tierra prometida porque Tú Jesús nos las has entregado ya. Gracias 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 te robo fuerza Señor para los pastores y las pastoras que están pasando por momentos difíciles por debilidad por circunstancias adversas sana al enfermo levanta al que está caído dale sabiduría y gracia a cada uno Señor yo bendigo a cada pastor y pastora que están aquí representados a sus familias Señor a sus iglesias Tú eres Dios de toda amor y misericordia levántate bendita bandera levántate en el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén que bueno estar con nosotros